Cualquier opinión o información transmitida, refleja el punto de vista de diferentes fuentes, más no el de este canal, se recomienda discreción del espectador. Suscríbete, y activa todas las notificaciones. Exhiben la nula relación de Constanza Krill con su padre Santiago Krill en velorio de Edith González. En redes sociales circulan unas fotos en donde Constanza se le ve con poca relación con su padre Santiago Krill durante el velorio de la actriz. Apenas unos días de la partida de la gran actriz, Edith González, las imágenes de la misa se dieron a conocer, y los rostros llenos de tristeza en los más grandes amores de la fallecida, eran evidentes. La pequeña hija de Edith, parecía vivir algo irreal, con la mirada perdida llena de tristeza despidió a su madre. Sin embargo lo que llamó la atención, es que las fotos del velorio reflejan, que tiene nula relación con Santiago Krill. El adiós de Edith González estremeció a una gran comunidad, compañeros, amigos, celebridades y seguidores, llorando a una de las grandes. Sin embargo, las imágenes memorables en las que se observa a Constanza Krill, en medio de sus dos pilares. Su padre, Santiago Krill y el amor de su madre, Lorenzo Lazo. En el funeral de la actriz Edith González, la pequeña de 14 años de edad, estuvo en medio de su padre Santiago Krill y de la pareja de su madre, Lorenzo Lazo. Siendo este último al que estuvo más apegado en todo momento. En medio de las oraciones, canciones que fueron parte de la ceremonia, entre las emociones se pudo notar que Constanza y Lorenzo Lazo se consolaron mutuamente durante el velorio. A pesar de que Santiago Krill se encontraba a un costado de su hija de 14 años, se pudo ver que por más que intentó acercarse a su hija para consolarla, la hija de Edith González se refugió en los brazos de quien fuera la pareja de la actriz. Víctor Manuel González, hermano de la fallecida Edith González en su momento, mencionó que Lorenzo Lazo merece el reconocimiento de los fans de su hermana y de su familia, ya que en todo momento estuvo al pie del cañón en la enfermedad que acabó con la vida de la actriz de 54 años. Suscríbete para más videos. ¡Gracias!